Hola amigos, bienvenidos una vez más a un video del desafío The Boss. Yo la verdad no me puedo quedar sin hablar de esto y es que, oiga, se acaba de ir Tarzán y las cosas no pasaron como muchos esperaban, pues esperaban que Juan Pablo fuera el que saliera de esta competencia porque vimos que Tarzán le cogió muchísima ventaja. La verdad, la fanática de Tarzán está muy triste, ni siquiera los chicos que están participando en el desafío se esperaban que esto pasara, aunque Juan Pablo también es muy buen competidor, también es una persona muy humilde que se merece mucho estar en la competencia. La verdad es que Tarzán se había robado las miradas y muchos pensaban que él iba a llegar a la semifinal junto con Zeta a dar la pelea. Y bueno, aquí viene la incógnita o la suposición esta de que a veces cualquier cosa puede pasar, uno nunca sabe. Y estamos viendo que competidores como Criollo que pasaron a la semifinal y que flaqueó durante el principio del desafío, en cambio Tarzán siempre estuvo firme compitiendo y vean la diferencia. Este juego a veces es para cualquiera.